Los ingredientes de este postre que tiene fama de ser uno de los más tradicionales de Galicia son agua, sal, huevo y harina. Lo que diferencia a estas filloas de un crepe es que no llevan leche. Los fogones aquí en el Estedo llevan encendidos desde las 9 de la mañana para servir a miles de comensales... ...que se acercan a esta fiesta gastronómica que despide el carnaval en Galicia.